¿Qué es la población de la ciudad? Yo creo que la población en general cada vez está más lejana de las zonas rurales, del campo y por tanto de la producción de alimentos. Cada vez vivimos más en la ciudad y hay un distanciamiento físico pero también cultural en la forma en la que producimos los alimentos. Yo creo que cada vez hay menos conocimiento de todo el esfuerzo que hacen los agricultores y todas las empresas que hay alrededor de la agricultura para intentar ofrecernos una gama de productos lo más diversa posible, en suficiente cantidad y con la mayor garantía de salubridad posibles. Yo creo que hay varias vías. Tenemos que intentar mejorar la comunicación del sector agroalimentario con la sociedad. Yo creo que hay que hacerlo por distintas vías. Creo que hay que trabajar mucho con los niños. Al final son la base de todo y creo que es necesario que les enseñemos cómo se producen los alimentos. Hay alguna iniciativa por parte de algunos países en los que los programas educativos introducen documentales o distintos materiales que permiten ver de dónde sale un huevo, de dónde sale una gallina, de dónde sale un tomate o de dónde sale la leche. Yo creo que esa es una iniciativa que sería bueno que nosotros también la aplicásemos. Y eso para los niños, pero luego para la sociedad en general también creo que es necesario y ahí tenemos que buscar distintas fórmulas. Yo creo que hoy en día con las redes sociales, con la comunicación vía internet, también podemos explicarles muchas de las cosas que pasan en el campo. Y además, bueno, que vean que no solo hay que hablar del sector agroalimentario cuando hay algún problema, sino que en la mayor parte de los casos, en el 99,99%, todo se hace muy bien y eso es lo que tienen que conocer. Actualmente producimos suficientes alimentos para poder alimentar a la población y de hecho uno de los problemas que tenemos es que un tercio de los alimentos que se producen al final terminan tirándose, ¿no? O bien pues porque, bueno, pues se echan a perder en nuestras casas o en los lugares de restauración colectiva como puede ser restaurantes, hoteles, comedores, ¿no? Y luego también porque a lo mejor no tenemos los medios de transporte o los medios de almacenamiento adecuados, ¿no? Bueno, ahora mismo producimos muchísimos más alimentos de los que consumimos e incluso se podría mejorar notablemente la nutrición incluso en los países más pobres o en aquellas capas de la población que tienen más dificultades económicas. Bueno, la principal actividad productiva que desarrolló el hombre fue la agricultura y fue por una necesidad, fue porque teníamos que producir todos los alimentos que necesitaba la población. Cuando esto ocurre, en el planeta solo había 5 millones de personas y desde entonces, desde que estábamos 5 o desde que estaban 5 millones de personas en el planeta siempre ha sido nuestra gran inquietud, nuestra gran preocupación y el gran reto producir suficientes alimentos para poder comer todos los que viven en la tierra. Y este va a seguir siendo nuestro reto porque siempre va a haber más población y la cantidad de tierra que podamos destinar a producir alimentos no se va a incrementar. Entonces, tendremos que desarrollar sobre todo tecnologías que nos permitan dar respuesta a ese reto. Y dentro de los distintos desarrollos tecnológicos, creemos que hay varios que son críticos, que son estratégicos. El primero de todos es la biotecnología. También lo ha sido desde nuestros orígenes. No tiene nada que ver los rendimientos o la adaptación al medio que tienen cultivos que son importantes para la alimentación humana como puede ser el maíz, el arroz, el trigo. No se parece nada al maíz que cultivamos hoy en día al que cultivábamos hace 10.000 años y no se parece nada ni la patata, ni el tomate, ni las vacas que nos producen la leche. Todo eso ha sido gracias a la mejora continua que el hombre ha ido haciendo sobre la genética de la que disponíamos. Y todavía seguro que en un futuro van a llegar mejoras que van a conseguir que seamos más eficientes, que seamos capaces de producir más cantidad de alimentos sobre la misma superficie y además que lo hagamos de la manera más eficiente posible. Es decir, utilizando los menores recursos posibles para producir esos alimentos. La menor cantidad de agua, la menor cantidad de nutrientes, la menor cantidad de productos fitosanitarios. Al final la mejora genética lo que ha intentado hacer siempre es influir o trabajar sobre aquellos aspectos que van dando respuesta a las necesidades, a los retos. En algunos casos ha sido simplemente incrementar la producción, pero en otros casos lo que vamos buscando también es que esos alimentos que producimos sean los más nutritivos para el hombre. Es decir, que tengamos aquellos componentes bioactivos que mejor den respuesta a las necesidades nutritivas que tenemos como personas, que tengan mayores cantidades de vitaminas, de determinados minerales, de componentes bioactivos. Ese es un papel importantísimo que tiene que hacer la genética. Pero también hay otras cuestiones más referidas a la adaptación al medio y además cada vez hablamos más del cambio climático, de todo lo que ello va a suponer para la agricultura, de tener que adaptar unos cultivos a unas condiciones que van a ser distintas. Y ahí también el papel de la mejora genética va a ser fundamental. El poder producir más alimentos a lo mejor con unas condiciones de mayor clima o de menor disponibilidad de agua o de mayor presencia de plagas o unas condiciones de salinidad, mayores condiciones de salinidad de la tierra. Y a todas esas circunstancias es a lo que tendrá que ir dándole respuesta la mejora genética. Además de seguir con los procedimientos más convencionales, más tradicionales de producir alimentos, es decir, utilizar el suelo y utilizar unas condiciones más o menos tradicionales, cultivar la tierra al aire libre, está habiendo un gran desarrollo tecnológico para producir alimentos de manera no convencional, podríamos llamar, en condiciones climatológicas o condiciones ambientales muy controladas, como puede ser lo que se está dando en llamar la vertical farming, cultivar lechuga u otras hortalizas en cámaras totalmente cerradas, donde le damos la luz que necesita la planta, le damos la temperatura que necesita la planta y le incorporamos todos los nutrientes y el agua que necesita la planta, o incluso el desarrollo de determinados productos a partir de células madres, como puede ser alguno de los ejemplos que ya empezamos a ver, de producir hamburguesas a partir de células madres de animales, pero sin que tengamos que producir animales en granja. Entonces, bueno, pues eso son producciones que en cierta forma pueden parecer de ciencia ficción, pero que casi seguro que dentro de 20 o 30 años estarán más presentes en nuestra mesa.